Música Llega el invasor Sim, el mejor de la raza Irken, ser espacial MC Contra un gato sin pelo y sin peeling Causa, caos y destrucción Acércate para que te de una lección Y estando tan open y tan chetado Pues te vencer a un terrícol humano Admito que Dick me ha jodido muchas veces Pero derrotar de ti no va a suponer un reto Seguro que Dick te estimula ser un perro y más fuerte Y tiene más intelecto Los mayores están orgullosos cuando conquiste este planeta Ante todos gatos se destrozó Pa' que todos olviden tu jeta Pues si quedas de los gatos son seres inferiores Los gatos demostramos que somos seres superiores Me da pena que vivas una mentira todavía Siendo que la de esta tierra está lejos de tu guía Aquí me lo cargo mejor, estoy más que recabido Soy gato más rudo que tú jamás has conocido Tu gato se burla de ti si el hielo no te vestime ¿Qué se siente ser una mortadella gigante? Mejor contra el gato sería gas, dime dónde vas De conquistar la tierra tú no serías capaz Ni usar la defensa te salvaré, señor gas Sobrevivirías en una noche en este juego de snap Todos los humanos son tontos pensando que Eres un puto estudiante de primaria Cuídate que ya te estoy apuntando No eres rival digno, te humillas de manera innecesaria Sucias mentiras, desgazo, vete Cuando dices que eres superior, mientes Si no puedes ni cuando se intercansa, mejor vete Refoderme pero no puedes con el señor cachetes Me da pena que tu dueña sea retrasada Ni cuando cerebro pensarás en una victoria ganada Todos en tu gato se demuestran ser inferiores Me tenías más miedo que las gallinas que chatore Tú no te concentras en hacer las cosas bien Ni siquiera te puedes tomar en serio tu empleo No me culpes si te despides por perder en el duelo Tu victoria está tan presente como tu pelo Alcaré cada tiempo que robaste de la escuela Luego de estas batallas vas a sufrir muchas secuelas Pregúntale a tu computadora de manera de que tú puedas vencer en el combate Y ahora, si me permites me quiero relajar Porque que tú me irritas no me deja descansar Yo diría que tu serie se tuvo que cancelar Por una siempre imagen que está fuera de lugar Hay un futuro eterno donde gobierna todo Y es que tú en todos no eres más que una escoria Es un momento de gloria Para ti la victoria está muy lejos y no se encuentra en tu trayectoria Solo escúchame a que es que tú la más ridícula Sabes que tengo yo y tú no, una película Gente 27 ven para que te derrote Este invasor sin todo lo rompe Y una buena historia, una raza pretendiente Acabaste con la tuya, bastardo deficiente Toda tu vida se reduce en nada Voy a arrancarte cada membrana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!